20 Minutos No tienes por qué preocuparte. Uno de los policías iba a ser un problema, pero... Ya me hice cargo. ¿Me lee que está bien? Muy bien. Anda, vamos. Debes darte prisa. Vendremos a buscarte más tarde. De acuerdo. Está bien. Coronel, mande hombres a limpiar. Ya terminamos. Que sea rápido. Ya estamos a un kilómetro, coronel. Espero que todo se encuentre bien. Parece una casa llena de paz. Desafortunadamente, creo que nos llevaremos toda la paz. Sí, así es. Desafortunadamente. Sí, así es. No. 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 Eres un hombre de palabra. ¿Y la chica? ¿Y el esposo? Él escapó. Se fue por ese camino. Síganlo. Aún puedes encontrar a Ali. Tendré algo que contarle cuando nos volvamos a ver. Pero ahora debes decidir quién será el afortunado de dispararle a Melek. El arma. Bien hecho. Buen trabajo. Puedes irte. Nos encargaremos. Tenemos mucho que resolver. Ve por ella. Ya tienes la receta correcta. Nunca entendió las recetas. Al menos, no desde el principio. ¡Ella no es Melek! Pero. ¿Quién quiere a Melek? Piénsalo. ¿Qué estás haciendo? Tenemos muchas cosas que hacer, soldado. ¿Por qué me miras así? Entra, vamos. Rápido. Vaya, eres mucho mejor que Bonnie y Clyde, por si no lo sabías. Aprendimos cómo robar a mi esposa del mejor ladrón. Te sentirás así cuando lleguemos a casa. Gracias, Melek. En serio. También para ti, Ali. Gracias por la ayuda, amigos. No es nada. ¿Dónde te dejaremos? Aún tenemos cosas por hacer. Hay un camino al final de esto. Pueden dejarme allí. Les servirá como atajo. Me encargaré del resto. Amigo. Está bien, Oswald. Nosotros no dejamos las cosas a medias. Está bien. Yo tampoco lo hago. Gracias. Anda, entra. ¿Acaso fueron de paseo? ¿Cuándo llegarán a la gasolinería? Vamos lo más rápido que podemos, comisario. Quiero que me des noticias, Jalil. Vamos, más rápido. ¿Y cuánto tiempo más esperaremos? No tiene por qué preocuparse, señor Ozan. ¿Le ofrezco más pastel? Gracias. Gracias, pero su hijo no vendrá. Eso creo. Espere. Lo olvidé, papá. Me dejó una nota. Está en mi cuarto. Voy a ir por ella. Vamos, papá. ¡Contesta! Teléfono. Teléfono. Dru llama. ¿Qué pasó? Papá. Dime dónde estás. ¿Pasó algo, Dru? ¿Qué sucede? Papá, el policía está aquí. Está preguntando por ti. Hemos hecho lo posible por distraerlo y retenerlo. Pero se irá muy pronto. Algo va a suceder. Por favor, ven rápido. Ozan está en casa. Gracias, hija. Maldición. Rayas. Ali, voy a colgar. Ali, ¿qué haremos? Tranquilízate, no te preocupes. Sigue conduciendo, Osgur. Ali, ¿pero estás seguro? Sí. Tranquila, nada pasa. Si me da un paro cardíaco o algo, asegúrense de tomar el volante, ¿de acuerdo? ¿Qué haremos con Osan? ¿Qué haremos con Osan? Osgur, quiero que te detengas ahí, ¿sí? Bajémonos y pensemos, él tiene una muy buena intuición. Está bien. Aquí está bien. Anda, vamos. Debo ir a casa. Si no lo hago, Osan sospechará. Lo conozco muy bien. Te amo y mucho, lo sabes. Yo también te amo. Ali, estoy... Shh, está bien, está bien. Leí eso. ¿Lo hiciste? Lo hice. Lo sé todo. Hablaremos más tarde. O no lo sé, quizá no lo haremos, ¿bien? Eres el único hombre al que no puedo mentirle. Lo siento mucho. Tranquila, Melek, está bien. Estamos desperdiciando tiempo. Debo dejarte sola. No sé cómo lo haré, pero debo hacerlo. Lo entiendes, ¿está bien? Ve a la casa. Date prisa. ¿Ya sabes a dónde ir? Fue en verano donde el venenoso Ali y Hatice se conocieron. Te amo, Melek. Te amo. Yo también te amo. Está bien. Osgur. ¿Sí? Entonces, ¿qué será lo que haremos? Ahora llevarás a Melek. Ella ya sabe a dónde ir. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Espera, yo me llevaré el auto. Pueden ir en un taxi. Ya saben sobre este auto. Y si lo usan en Estambul, los van a atrapar. Y eso no debe ocurrir. Hola. Requerimos de un auto en la salida de la autopista. Sí, esperamos. Bien, este es el número de Melek. Solo yo lo tengo. Dáselo a Melek, ¿de acuerdo? Bien. ¿Algo más? ¿Qué más? Después de que dejes a Melek, desaparece por un rato. Ve al cine con tus amigos o cualquier cosa. No uses tu teléfono. Apágalo. Llamarán para interrogarte, para preguntarte sobre Melek y su escape. ¿Y qué es lo que harás? No te preocupes. Tengo planes. Jamás voy a olvidarte, Kabba. Yo tampoco te olvidaré. La parte más complicada de las multiplicaciones es el siete y el ocho. No lo olvides cuando lo ayudes. ¿Quién? Ah, sí. Te refieres a Haluk. ¿No era Hussein? ¿Quién eres? ¡Alí! ¿Pero qué está pasando? ¡Ey! ¡Detente! ¡Maldito! ¡Maldito! ¿Estás bien? Melek, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Te pasó algo, Melek? Tranquila. Melek, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? No, estoy bien. Estoy bien. Vámonos de aquí. Halice, nos termina el tiempo. Bien, querida. Está bien, cariño. Regresaré. ¡Osgur! De acuerdo. Cuídala. Andando. Vamos, tuvimos un accidente. Tenemos que llegar a una junta urgentemente. Coronel, ¿cómo se ve todo? Debemos tener mucho cuidado con usted. Y como lo dije antes, tengo muchas recetas. En especial de salsas. La salsa es vital en la comida y tiene que ser con creatividad, ¿no? Como puedes ver, el matarme resulta un placer. Es algo similar a la comida. Aunque para mí, usted es el platillo principal y el postre. ¿Entiendes? Papá. Papá. Vámonos de aquí. Umut, vete. ¿Crees que lo haré? No te voy a dejar con este monstruo. ¿Monstruo? No te voy a dejar con este monstruo. Por favor, él no es nada. Ya vete, Umut. ¿Qué pasará si el plan no funciona? Ya estoy muriendo, cuervo. Esto solo lo haría más rápido. Vete. Por mucho tiempo hemos tenido una pared entre nosotros. No quiero recordarte así. Si es la última vez que te veo, que no sea de esta forma, papá. Por favor, ven conmigo. Umut, ¿recuerdas esto? Dejaron una cicatriz en la ceja de Erdem solo porque era hijo de un ladrón. Después llegó a casa. Él estaba llorando. Él te vio. Intentó escribir hijo de un ladrón en su brazo. Y entonces tú... Entonces... Yo lo escribí para que doliera mucho. Más que eso. Porque era mi culpa. Él era el hijo de un ladrón. Pero su muerte... Su muerte fue culpa de... De este tipo, Umut. Y le voy a hacer lo mismo que le hizo a Erdem. Veré cómo pierde la vida. Ahora vete. Te quiero, papá. Te quiero mucho, papá. Yo también te quiero, Umut. Y mucho. Dígame... ¿Dónde estábamos, coronel? Ahora eres ciego. Eso es ridículo. ¿Qué juego te gusta más? Esconde y busca. Esconde y busca. Esconde y busca. Esconde y busca. Anda. Eso es. ¡Rayos! ¡Oiga, cuidado! ¿Está ciego? ¿Qué le pasa? Abuelo. ¡Hay un niño aquí! Abuelo. Sí, cariño. ¿Te golpeó en el brazo? No pasará nada. Vayamos a casa y así te pondré algo, hijo. Seguro pasará. Te duele mi brazo. ¿Te duele? Ah, es como cuando el simio vio su trasero y pensó que era una cicatriz. ¿Qué vio? Vamos, vamos. Te pondré un poco de crema en casa. Incluso me escribió la hora. Me dijo que él vendría. ¿Y dónde está entonces? ¿Puedo ver la nota? ¿Qué tanto podría decirnos? ¿Le dijo que la perdió, la leyó y la tiró? Así es. Creo que sí la perdió. Eso fue lo que dijo. Ya llegó. Estoy en casa. ¿Papá? El comandante Ozan llegó. Está esperándote. Yo me encargo. Vamos, Duru. Tenemos cosas que hacer en la cocina. Anda. Te dije que no llamaras. Que no vinieras a mi casa. ¿Qué quieres? ¿Qué enseñaste hoy en clase? Le pregunté a tus alumnos y no fuiste a la escuela. Algo extraordinario ocurrió para que me buscaras en la escuela. Iba a decirte algo, pero ahora debo hacerte unas preguntas. ¿Le dijiste adiós a tu esposa? ¿Ella se fue? ¿Acaso la viste partir? ¿Eh? ¿Quién pregunta? ¿Eh? El amante de mi esposa. La policía. Estaba con Umut, ¿de acuerdo? Con ella estaba. ¿Y por qué te creería? Dime. Después de todo. Cree lo que quieras, Ozan. Estaba con Umut. De allí vengo, ¿entiende? ¿Viste partir a tu esposa y fuiste con tu amante? ¿Qué demonios dices? ¿Eh? ¿Vienes a decir esto aquí? No creo, Ali. No creo nada de lo que me estás diciendo. Ya sé lo que tú hiciste. Veamos si Umut estuvo contigo. Necesito oírlo de ella, ¿eh? ¿Qué te parece, Ali? Umut, tengo una pregunta para ti. ¿Dónde estuviste las últimas horas? ¿Qué es lo que harás, Ozan? Quiero una respuesta. Ozan, te llamaré. Estuve contigo todo el día. Borra el mensaje ahora. Umut. Estuve con Ali. ¿Por qué lo pensaste? Ozan, sabes nuestra situación. No me presiones. Nos vimos. No puedo decirlo rápidamente. ¿Qué es lo que te preocupa? Es solo una simple pregunta. ¿Estás segura? Estuviste con Ali. ¿Después de que estuvimos juntos? Sí, Ozan, estuve con Ali, después de que nosotros nos vimos. Ahora me crees, ¿verdad? Ya lo veremos, Ali. Quiero que sigan a todo el que salga de esa casa. Vigilen la parte trasera. Manténganme informado, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa, papá? Nada, amor. ¿Pero qué es lo que está pasando? Nada, madre. Duru, pide una pizza del lugar más cercano. Llama ahora. Anda. Rápido. Hazlo. Ah, mira esto. Ah. Encontré algo realmente bueno. Alguien como tú. Jamás podría encontrarlo. Ahora pondremos esto. En una de tus fosas nasales. Y este, en la otra. Tranquilo, no te muevas. Bien. Creo que ya tenemos las dos. Está bien. Ya tenemos las dos. Esperaste a que mi hijo diera su último respiro. Tú solo miraste. Él viviría. Tú miraste ese último aliento. Y él murió. Y ahora, coronel, te mataré. Con un último respiro, mandaré aire a tu nariz. aire contaminado. Y tus pulmones. Y tus pulmones. Explotarán. Pararé hasta que pueda sentir el olor de la sangre. Hasta que pueda sentirla. Y ver cómo muere poco a poco. ¿Le quedó claro, coronel? Lo mataré con mi aliento. Comenzamos. Ya. A ver. ¡No! Melek. Sé la verdad sobre Melek. Y si no me matas, puedo probar que Melek es inocente. ¿Cómo? Ya sé todo sobre Kerim. Te diré todo lo que sé. Te lo diré. ¿Qué es lo que sabes? Lo que tú no sabes, gato. Dame el casco. Bien, esto está bien. También tu chaleco. Vamos, amigo, me despedirán. No lo harán, nada pasará, serán diez minutos. No te preocupes, dámelo. Ni lo sueñes. ¿Quién será? ¿Papá? ¡Se desmayó! ¿Qué pasó? ¡No sé qué le pasó! ¿Qué le sucedió? ¡Fue justo aquí! Vamos, mamá. ¡Qué bueno que estás aquí, Ali! ¡Ali, haz algo! ¡Ali, rápido! Yajis, hijo mío, abre tus ojos. Por favor, ábrelos. Pikachu, ¿qué fue lo que le sucedió? No lo sé, hija. Mi brazo me duele. ¿Qué? ¡Duru, trae la insulina! No sé qué tiene en su brazo. ¡Mira! ¿Qué tienes, hijo? ¿Qué es esto? ¿Te duele, mi amor? ¡Ali, ¿qué está pasando con Yajis? ¡No nos asustes! No necesitamos la insulina. Alguien ya le dio algo, papá. ¡Vamos, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Yajis! ¡Yajis! ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Ozgur está contigo, Melek? No. Le dijiste que desapareciera, se fue. Está bien. Bien, de acuerdo. Tengo algo que hacer ahora. Ozan fue, pero lo resolviste. Sí, lo solucionamos, no te preocupes. De acuerdo. Ali, escúchame. Eres nuestro héroe, ¿lo sabes? Eres un buen hombre. Salvaste a tu esposa. Melek, ¿qué ocurre? Escúchame, por favor. Estoy muy feliz, cariño. Tú nunca me defraudaste en esta vida. Melek. Un día les contarás a los niños, ¿de acuerdo? Diles cómo triunfaste. Déjales saber que su padre tiene lo suficiente para protegerlos del mundo entero. ¿Lo harás? Melek, ¿por qué estás hablando así? ¿Eh? Él te dañó. Fue ese hombre, ¿verdad? Te lastimó a Melek. ¡Contéstame! ¡Dímelo! Sí. ¿Por qué no dijiste? Dime por qué, Melek. Porque nuestros hijos te necesitan, Ali. Melek, ve a un hospital. Debes ir a un hospital. ¡No puedo ir, lo sabes, Ali! ¿Qué lo hago? Ellos sabrán que me ayudaste a salir. Entonces nos encerrarán y nuestros hijos estarán solos. No olvides que nuestros hijos son lo más importante de todo esto, Ali. No, no lo olvides. Está bien. Debo colgar ahora, mi amor. ¡Contesta, demonios! ¡Contesta, Osgur! La persona que usted quiere contactar no puede... ¡Es un tonto, Ali! Piensa, piensa. Hola. Mirel. Soy Ali. Melek está lastimada. Está muy mal. ¿Qué? Está sangrando. ¡Ayúdala, por favor! ¿De qué hablas? ¡Mirel, corre! ¡Ayúdala! ¿Dónde? Abre. ¿Dónde está ahora? ¡Cierra! ¿Pero qué? Hasta a un lado. ¡Directora, debo salir! ¡Tengo cosas que hacer! Nadie sale sin que yo lo diga. Melek, voy para allá, ¿de acuerdo? Ali, no me siento bien. No tengo mucho tiempo. No digas eso. Está bien. Debes estar tranquila. Yo voy para allá. Todo estará bien. ¡Yajis! ¡Doctor, ¿qué está pasando? Dígame. Ya le dije, señor Ali. ¿Es el bebé o la madre? Tome esa decisión ahora. Los latidos del bebé están disminuyendo. ¿Qué es lo que quiere decir? Está bien. ¡Doctor! ¡Sálvela! 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 ¡Sálvela, se lo pido! Hago lo que puedo, señor. Melek. Melek, no puedo hacerlo. No puedo dejarte ir. Sé que lo prometí, pero... no es algo sencillo para mí. ¡Doctor! ¡Sálve a mi hijo, doctor! ¡Sálvelo! ¡Yajis! Melek. Melek. ¿Qué estás haciendo? ¡Déjame ir! ¿Soy culpable? ¡Lo eres! ¡Me mentiste! ¿Qué dije? Tenías razón. No piensan en otra cosa que no sea Melek. Todos ustedes trabajan para sacar a Melek. Estás demente, Ozan. Dije que estaba con Ali. Hubiera tomado una fotografía. No te preocupes. Ya lo hicimos. Si Ali estaba contigo, ¿qué hacía su camioneta en Gepse, Umut? ¿Acaso tiene que estar dentro de la camioneta? ¡Dime eso! ¿Acaso Ali no sacó a Melek solo porque no estaba en la camioneta? ¡Tú me mentiste! ¡Más de una vez! Nunca les importó la inocencia de Melek. Solo les interesa sacarla de ahí. ¿No es así? Estás muy paranoico, Ozan. Estás inventando cosas. Quizás ni siquiera estás enamorada de él. Tal vez es parte del plan. No puede ser. Te dije uno de mis mayores secretos. ¡No es mentira! Planeaste todo esto bajo la idea de que estabas enamorada para mantenerme lejos. ¿No es así? ¡Ozan! Estabas tratando de sacar a Melek con la excusa de un amorío. ¿No es verdad? ¡Dime! Suficiente, Ozan. Me voy. ¡Omud! ¿Ozan? Te atrapé. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Acaso robaste la casa de alguien, eh? ¿Qué es lo que haces aquí? ¿Qué? Umud, me escuchaste bien. ¿Dónde está Ali, eh? Muévete. ¡Ozan! ¡Déjame ir! ¡Ozan! ¿Qué haces? ¡Suéltame! No grites. Cállate. Está bien, te diré. Ven aquí. Ven. ¿Qué está pasando? Dime. Estamos... Umud. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Lo que pasa... ¿Qué? 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 Un amorío. ¿Ozan? Un amorío. ¿Pero qué haces? ¡Ozan! ¡Ozan, responde! ¿Qué haces? ¡Ozan, tranquilízate! No tenías un amorío en ese edificio. Solo te escondías. Dame el teléfono. ¡Dámelo ahora! ¿Vas a dejarme aquí? Oye, apágalo. Apágalo. Ahora espérame aquí. No te vayas hasta que yo regrese. Sí, comisario. ¿Ya salió? Así es, comisario. Lo llevaron al hospital. ¿Por qué? ¿Qué hospital? El niño está enfermo. Lo llevaban en sus brazos. Está bien, quédense ahí. No pudiste encontrar un lugar más discreto. Uno. Dos. Tres. ¡Ahora! Pero claro. ¿Qué es eso? Su café. Como siempre, señora. Hoy no, Ainud. Hoy no. Dáselo, Slem. Ella pueda tenerlo en su escritorio. Subdirectora. Dime, señora Sureya. Ya no soy subdirectora. Señora Sureya. Directora, tenemos un problema. ¿Cómo que Melej escapó? Nadie puede salir de aquí. No puedes permitirlo. Nadie sale de Demirbache. Sí, señora. Escuchen. Cierren puertas. Debes esperar, Oslem. Lo siento. Nadie sale. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Hay problemas? ¿Adivina qué? Melek no está. Quieren interrogar a todos. Incluso a las prisioneras. Sí, serán reunidos en el patio central. Pero quieren hacerlo primero con nosotras. Vamos. ¿Qué está pasando? Dime. No pasa nada. Yo diría que algo pasa. Lo sabrás en poco tiempo. El infierno se mudará de Demirbache pronto. ¡Shh! ¡Mira! ¿Qué pasa si nos dices? ¡Maldición! ¿Por qué no nos cuentas qué pasa? ¿No dirás nada? Cuéntanos, te aseguro que no pasará nada. ¡Anda, dinos! Tonta. Cara de palo. ¿Melek se escapó? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¡Lo logró! ¡Lo hizo! ¿En serio? ¡Lo hizo! ¿Qué tanto averiguaste? Dime, dime. Todos están corriendo hacia algún lado. Corren por los pasillos con sus botas. Golpeando el piso tratando de encontrarla sin éxito. Ellas dijeron que Melek no está por ningún lado y que nos interrogará. ¡Ay, vaya! Oye, mírame, mírame. No puedes decir absolutamente nada, ¿está bien? Ella ya logró escapar. Sí, es cierto. Ya no me importaría morir ahora. ¡Ay, Alá! Tú debes proteger a Melek y a sus hijos. Te lo pido. ¡Bien! Bien, comienza a decirme. Haré algo mejor. Te llevaré con Kerim para que él te diga todo con su propia voz. ¿Y si no lo hace? Pues oblígalo. Hice todo lo que pude. Quisiera poder decirles otra cosa, señor Ali, pero debemos esperar. Gracias, gracias, doctor. Esperaremos. Lo haremos. Esperaré. Estoy contigo, no te preocupes. Ya está fuera de peligro, ¿verdad, doctor? Salvamos a la madre, pero el bebé estuvo mucho tiempo dentro. Melek. Nuestro hijo llegó. Nuestro hijo ya está aquí, ¿escuchaste? Ya his llegó, Melek. Tenemos un hijo. Sí. ¿Por qué no llora el bebé, doctor? Hacemos lo que podemos, señor. ¿Recuerdas que le cantábamos una canción al bebé? Si le canto Melek, despertará. Ya es de mañana y si no despiertas todos los colores se desvanecerán. Papá vino y está viéndonos. Despierta, hijo. Ya es de mañana. Si no lo haces, los colores se marcharán. Papá vino y está viéndonos. Doctor, esa... Esa es su voz. Ya abrió los ojos, ¿no es así? Abrió los ojos, Melek. Abrió los ojos. Ay, 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 ay. Es de mañana, despierta. Yahis. Hijo. Mi amor. Despertaste. Abre los ojos, Melek. Ábrelos. Mi amor, ya estás despierto. Alá, qué grande eres. Muchas gracias. Muchas gracias, Alá. Despertaste. Lo lograste. Bien hecho. Te quiero mucho. Te quiero mucho, mi niño. Doctor, doctor. Melec, aquí estoy. Debes resistir, amor. Estaré contigo en un minuto. No tengo mucho tiempo. No digas eso. Escúchame. Si vienes y yo ya no estoy cuando... No digas eso. No digas eso. Debes saber que cuando llegue el tiempo te tomaré de la mano para llevarte contigo y te diré. Ahora es mi turno de sacarte de aquí. Basta. ¿Por qué pasaría eso? Apenas te recuperé. Melec, debes resistir. Estaré allí. Te amo con todo mi corazón. Nunca lo olvides. No olvides que esto lo hacemos. Te amo, mi amor. Recuérdalo. Te amo, Melec. Eres tu cariño, ¿ya llegaste? Melec. Oye, estás herida. Suéltame. Estás gravemente herida. Debo llevarme al hospital. No, no me llevarás a un hospital. Si me salvas, me pondrás de nuevo en prisión y no quiero ir... Te llevaré a la fuerza. No puedo permitir que mueras. ¡Anda! ¡No quiero! Cuéntame. ¿Qué estás haciendo, Melec? Déjame. Siéntate. ¿Querías la verdad? Escucha. No es el momento indicado, Melec. Quizá no tengamos tiempo. Sabes que lo que me detiene no es el arma. Bájala, Melec. No te canses. Te diré todo desde el principio. Entonces me entenderás. Yo no soy Melec. Ya casi llegamos. Paciencia, escucharás todo. Más te vale que lo escuche, Femi Batumli. Si no lo hago... Bueno, ya sabes que tengo las pipas. ¿Qué sucede? El señor Kerim se fue. El señor Kerim no está. Kerim no está. Busquen en todos lados. Kerim Solmás no está. Revisen todo. Debemos encontrar a Kerim. Kerim no está. La rueda de Arquera. El señor Kerim no está. Y ya sabes que sí. Gracias por ver el video.